Y para los seguidores de la serie policialca Código 357, hoy regresamos con otro capítulo lleno de intrigas y suspensos. ¿Qué pasará con Teddy? ¿Qué está pasando con Teddy en Código 357? Usted siga conectado con nosotros, estamos en punto final. Veamos. Yo te atraparé, yo te atraparé, la calle está caliente, vienes siguiendo a tus patrónios. ¿Dónde, Noel? ¿Adelante? ¿Adelante la casa? ¡A tumbar una pata, amor de la ley! Dale, tranquilo. Apúrate, Noel, apúrate. ¡Dónde lo pongo! ¡Dónde lo pongo! ¡Ay! 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 ¡Qué hacemos, Noel! ¡Qué hacemos! Esta vida está muy fea, men. Yo, más feo me siento yo, go. Hay que hacer algo. Me estoy sintiendo crazy, papi. Mira, coño, tú la cagaste. ¿Qué ahora quiere? ¿Y ahora quiere que todos nosotros sacamos con techo? ¿Tú no sabes que los hospitales están llenos de policía? ¡Tú no lo caguen nada! ¡Es crisis, papi! ¿Quién iba a saber que ese carro venía premiado? ¡Es crisis, papi! ¡No...! Todo el día no me viene a tragar la ganta, papi. Lo único que quiero, papi, es que le digan a la pandilla que yo no tuve miedo y que el trabajo se hizo. Mira, tranquilo Valerio, tranquilo Valerio, lo que tenemos que hacer es pensar en cómo carajo vamos a salir de este espejo, papá, amor de rey, amor de rey, papá, amor de rey. Esperen, para que eso no va a ser nada fácil. Coño, chavo, lo único que quieras es pirámide al revés. ¿De qué tú estás hablando? No, cruza la frontera, en vez de para arriba, bueno, para abajo. Ayúdame. La frontera está lejos y hay mucho rollo antes de llegar ahí. Ya sé. Miren, miren, este va a ser nuestro pasaporte. Con él tenemos protección. Y mi chuyo, papá, mi chuyo del bueno. Un balazo en la cabeza. Ninguno de nosotros sabe. Porque ese chiquillo estaba metido en el puto maletero. Oye, ¿qué diabos le pasa a ese carajito, papá? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Y, ¿qué diabos le pasa a ese carajito? Amelia, por favor, me diga algo nuevo. Sí. Estamos buscando un niño. Barón, entre 8 y 12 años. Cabello castaño y diabético. Diabetes mellitus tipo 2. Es insulino dependiente. ¿Comparaste el ADN del niño con el de Mario? Sí, pero no se parece. Entonces, ¿de dónde salió este niño? No sé. Pregúntale a los que puedan averiguarlo. ¿Cómo? José, José. ¿Qué pasó ahora? Vamos a efectuar un registro en la casa donde vivía Mario. Entonces se supone que vamos a encontrar un niño diabético que se puede morir si no tiene su medicina. Let's go. Let's go. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo? Julio, ¿por qué no nos llamas? No sé, Ana, no sé, de verdad que no sé. A mi Dios mío, Julito, se nos va a morir, es lo único que tenemos, Julio. Se nos va a ir. Ana, Ana, déjame pensar. No pienses más si es algo. Mario está muerto, no te lo dijeron por teléfono. Julio, si el Mario está muerto, dime con quién está el niño. Dime con quién está el niño. Que yo no sé, te estoy diciendo que no sé. No sé, a Julito se lo llevaron, van a pedir más dinero por él, no sé, no sé. Pero si van a pedir más dinero, que lo pidan, que hagan algo. Ya yo no aguanto más esto, Dios mío. Mi niño, como yo lo cuidaba. Ay, Dios mío, que no esté muerto, Julito. Ya, Ana, Ana. ¿Qué te vas a hacer? Voy a llamar a la policía. No vas a llamar a ninguna policía, entiendes. No vas a llamar a ninguna policía. Dime quién va a salvar a mi hijo. Dime quién va a salvar a mi hijo, tú. Tú no eres más que un pendejo, Julio. Óyeme, suéltame. Coño, suéltame. Controla, controla ese arma, ¿eh? Suéltame, eres un abusador. Coño, suéltame, coño. Ahora mismo me voy a llamar a la policía. Suéltame. Si a Mario lo mataron, si a Mario lo mataron, tiene que haber sido el tipo más duro que él. Policía. Más duro que él. Policía, suéltame. Yo creo que ahora mismo está detrás de mí, ¿entiendes? Eres un abusador. Coño. Cálmate ya, ¿eh? Policía. 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 Abran, que es la policía. ¿La tienes? Ah, sí. Acaba de recibir. Ok. Esta mañana estuvo en el hospital. Le diagnosticaron la misma enfermedad venérea del tipo de la de Mario. Además es VIH cero positivo. ¿Y la están tratando? No, desapareció tan pronto, le dieron el diagnóstico. No esperó ni tan siquiera el resultado. Además, Merguén, ella tiene dos causas pendientes por prostitución y está siendo buscada por lesiones personales. Por esa razón fue que nos llamaron. What a girl, ¿eh? Yes. ¿Y sabemos su última dirección reconocida? Sí, es la misma dirección que la de Mario. Él la recogió de la calle. Alex. Mira lo que acabas de encontrar. Oye, parece que esta gente no tenían niños. Eh, Telly, llame el favor. Llévate eso al laboratorio. Para que lo revisen, de pronto encontramos una pista de la identidad del muchacho que estamos buscando. ¿Y tú qué vas a hacer? No, yo me voy a quedar aquí. A ver si encuentro algo. Voy a revisar este lugar palmo a palmo. Podré. Ok. No, 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 no. ¿Y tú no vas a verla? ¿Yo? No, chico, mejor ve tú, si yo ni la conozco. Pá, pero yo no puedo llegar ahí y decirle... Bueno, pero por lo menos puede resolver pastillas, vendas, o algo que le alivie el dolor a Vicente. Yo soy Vicente, donde rápidamente le digo a mi gente que yo sigo palante como un elefante y nadie me para mi mente. ¿Y el carajito, man? Mira, yo no sé qué diablos le pasa a ese chamo, pero te juro que me da lo mismo. Valerio, Valerio, mira, yo os voy a exclamar y lo suelto en cualquier esquina. Padre, nos quitamos de arriba. No, 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 ya nos vio. A lo mejor se está haciendo. Además, es lo único que tenemos para negociar una fuga. ¿Qué es eso, Valerio? ¿Verdad lo mismo? ¿Verdad lo mismo? Además, nadie se va enterando más que nosotros. Y a los demás, a los demás les vamos a decir que está vivo, que está vivo. ¿Sí? Y de pronto, de pronto podemos quitarle algo de plata a la familia. ¿Sí? Bueno, Valerio, hasta hace un rato yo pensé que tú eres un chamo, ¿qué es? Bueno, yo te vi crecer en mí. Te has convertido en un hombre. Te has convertido en un hombre, coño. Vamos a salir de esta. Vamos a salir de esta. Sí, 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 porque ustedes me enseñaron. Tú, Noel, Vicente, la pandilla. Ok, for life, amor de mí. Ahora, ahora nadie podrá decir que yo no soy de la ganga. Sí, habla bajito, habla bajito. Sí, salido de esta, pero no, hombre, va a sonar. Sí, sí, que va a sonar, y va a sonar durísimo. Y de que vamos a salir de aquí, es seguro, papá, es seguro. Cuando Vicente se mejore, agarramos carretera y no paramos hasta Laredo. Total, allá es fácil cruzar, lo difícil es para acá. Yo confío en ti, chamo, yo confío en ti. Y yo en ti, amigo, y yo en ti. Dale, dale, anda a buscar eso. Y si veo a alguien que no seas tú, el primero que quiero no va a ser el carajito. Y después veremos, después veremos. Espérame, ven. ¿Qué buscas? ¿Dónde está? ¿Tú qué crees? Que porque me compras dos pomos de medicina tienes derecho a meterte en mi vida privada. Matilde, esto es serio. Matilde, ¿dónde está? Yo qué sé dónde está. No sé dónde estás tú, no sé dónde estoy yo, no sé dónde está... Matilde. Matilde, mírame. Hay una vida en juego. Y no voy a tener en cuenta de que sea mi hermana. Tú nunca me has tenido en cuenta. Nunca. Solo vienes aquí con esta judía por algo. ¿Qué coño me importa a mí mi vida? Coño, no hables más mierda que no se trata de tu vida. La vida de un niño está en peligro. Yo estoy aquí ya, Alex. Yo nunca me debía haber ido. No, tú te fuiste porque viniste para pedirme perdón por haberte ido con ese balcero. ¿Por qué tú sabes lo que el balcero ese está muerto, mami? Muerto. Pero eso lo sabe Alex ya, ¿no? Además, todo lo que yo te trají aquí, mi vida, ¿por qué no lo daba? De eso también vamos a hablar mucho. De dónde se acaba la droga Mario. Pero ahora quiero saber una sola cosa. ¿Dónde está el niño? Yo qué sé. Pero sí sé quiénes son sus padres. No se muevan que enseguida regreso con Sibel, que nos trae algunos tips sobre cómo aprovechar las bolsas plásticas. Esas que llegan a casa con las compras y a veces son tantas, tantas, que se atropellan. No sabemos qué hacer con ellas. Bueno, no se vaya, no se vaya. Volvemos enseguida con los tips de Sibel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!